Muy buenas a todos, mi nombre es Golden Booster, que espero que tengan un buen día, buena noche o buena tarde a la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a grabar la raid del Refrenantem, Boss Refrenantem, como pueden ver aquí, Jefe Refrenantem. Es un Apex del juego Jurassic World Alive, y en esta raid vamos a hacerlo con dinos un poco humildes. Bueno, ese Mortem tiene poco de humilde, pero humildes he dicho. Y comenzamos, listo, perfecto. Entonces, vamos a ir con una estrategia bastante usada que lleva usando los dos, bueno, mes y medio más o menos que lleva el boss. Ahora serán como casi dos meses, en fin, no tengo contado el momento. Vamos con un Dior Rojasaur al 21, pero está súper chetado, le puso ya 17 boosts del Manuel, está loco. Un Tour al Monoloc al nivel 28, muchas gracias a Skull por ponerlo, no tiene boosteos por mala suerte. Y luego está el Mortem, ese Mortem, que es una locura, le dice Mordelón, por cierto, de Xtreme. Muchas gracias por ayudarme. Bueno, gracias a los tres en general. También estoy ayudando a Manuel, que fue el que no lo hizo, ahorita yo también lo estoy haciendo por primera vez. Un poquito tarde en realidad para la hora en la que es mi país, pero pues estuve ocupado todo el día, ¿qué quieren que haga? Bueno, qué guapísimo el boss. Bueno, empezamos. Yo voy con, joder, perdí la estrategia. Bien, voy con devastación de acelerante, obviamente. Y pues bueno, vamos a ver si sale. Dependemos de que no, de que nuestro amigo el Dior Rojasaur no sea aturdido, Manuel. Es cool. Gracias, muchas gracias por iniciar. Entonces, bueno, me voy a dejar, me voy a quedar callado y disfruten de la raid. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento si se me escucha muy bajo, es que no estoy acostumbrado a hablar tan alto. Bueno, ¿qué digo? No estoy acostumbrado a hablar tan alto. No quiero hablar tan alto porque me he echado la bronca. Ok, el sordia está muerto. Pues podemos quitarnos de encima esa preocupación de momento. Ok, aguantamos bien. Bueno, aguantamos bien. Ni siquiera tuvimos que hacer nada. Ok, en el momento va bien todo. Procuremos que siga así. ¡Ah, mira! Pues lo toca él, mejor aún. Y comas el contraataque. ¡Pam! Tomar por saco. Ok, entonces a mí me toca hacer un... Esperen que reviso la estrategia. Un golpe básico. No entiendo por qué, pero... ¡Ah, ok! Ya entiendo por qué. ¡Joder! Ok, esperemos que haga algún tipo de... Bien, perfecto. Anulación, como pueden ver, nos anula todo. Lo cual implica que nos anule el aumento de velocidad. Por lo cual, podrá atacar... Bueno, en fin, no importa mucho ahora mismo, la verdad. Porque el único problema que hubiera visto, y ni siquiera fue tanto problema, sería que el nodo rata ese hubiera atacado. Pero, pues, X. Estamos bien, Mortem. Sin crítico no te los cepillas, eh. ¿Oh? Ya, sí. Ese Mortem no saca crítico ni aunque le peguen. Ahora vuelvo. Lo siento, interrupciones. Si no lo escucharon, mejor por ustedes. Si lo escucharon, pues mal por mí, supongo. En fin, continuamos con la raíz. A ver, escudos. Esto está en la estrategia, ¿no? Estamos al tercer turno. Segundo turno. Ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tú no es de momento. Diorra Hasaur. Ah, que estamos en la tercera ronda, tú. Ok, de todos modos, creo que no lo matamos. Entonces, no hay problema. ¿Qué hace Turmolok? Oh. Espera, no lo ha aturdido, ¿no? No, perfecto. Bien. Nice, nice, nice. Turmolok nos cura la reducción de daño. No, no lo matamos. No lo matamos. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. La raíz se alarga un poco, pero no es algo que no podamos manejar. Bueno, bueno, bueno. Que sí se alarga, tú. Ok. Daño reducido, por cierto, a la contra de este bicho. Una mierda bien grande, ¿eh? Eso sí. Como nerfé a ciertas criaturas que me estoy imaginando. Ten un tórex. Refrenante va a ganar mucho, mucho poder en la arena cuando lo desbloquee la gente. Por ese sangrado, ¿eh? Nada más. No te creas que es algo especial ni por el estilo. A mí me toca hacer un... Básico, supongo. No da mucho más allá. Esperemos que Morten pueda quitar esa vida, ¿no? Es que no puede hacer otra cosa. Va a hacer eso. Ok. Su daño no está reducido y en todo caso el Turamolok nos quita la reducción de daño. Está bien. Vamos bien, vamos bien. Ok. Provocación, obviamente. Para que el ataque ese asqueroso del jefe no nos haga absolutamente nada. Entonces, cuando comencemos la siguiente ronda... Me da que Turamolok va a tener que acelerar, ¿eh? No, no, no podemos acelerar. Está complicado. Bueno, se puede. Con eso... Joder. Ok. Vamos que sí se puede. Vamos, una ronda más. Venga. Nosotros podemos... Bueno, con ese Morten cómo no vamos a poder. Es que joder, bicharraco. Epicardo. Podemos aguantar, ¿no? A ver cuánta vida tenemos en lo que... En lo que refrease su ataque. Ok. Yo creo que vamos bastante bien. Vamos a aguantar bien el ataque del cerdo para la siguiente. Si es que ataca, ¿eh? Si cheta, pues... Hasta que nos viene mejor. Bueno. Mejor... Mejor no tanto, ¿eh? Bueno. Ya veremos cómo va. Ok. Yo hago lo de siempre, vaya. Esto. Y aquí es lo que decía. ¿Cuánto hace esta distracción por... Por llegar? 75... Ah. 75% junto con el primero, supongo. Ok. Eso no lo sabía, ¿eh? Bueno. Se aprenden cosas. Se aprenden cosas. Ok. Esa distracción asquerosa. El bicho este ataca. Esa... Es como... A ver. No nos hace una miércoles. Vayan. No voy a decirlo en voz muy alta. Ok. Ni siquiera se crítico. Hmm. Ok. 252. Joder. Vaya quejita. Ok. ¿Por qué le hizo daño al otro? WTF. Saca. En fin. Ahora Mortem viene con su... Golpecito. A lo mejor le vendría mejor un poco más de daño, ¿eh? Bueno. Al fin. Al fin saca crítico. Sí. Joder. Ese tú, Mortem. No... No saca... Una raíz en la que no saco críticos 10 turnos. Tú. 40% menos por... Mi diablo saca más crítico que eso. Joder. Ok. Y hago... Hago menos daño que el Mortem. Con un básico. No. Terrible. El Gémini. En fin. Ok. Dios Rojas ahora hace más... Hace más daño que yo. Bueno, en realidad no. Ahora toca hacer un... Básico. Ok. Nada del otro mundo. Hora de curarse. Ok. Suburamolok. Curación. Subur. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. A ver. Nos escudas a todos, obviamente. Ahora mismo da un poquito igual que lo aturdan, sinceramente. Sigue siendo una... Sigue siendo una... Sigue siendo una pena, pero... Uy. Ojo, la batería. Ok. Invencibilidad. No nos importa mucho porque de todos modos va a morir con... Con el básico del Mortem. Y mejor si viene un crítico, ¿sabes? Así terminamos la raid antes de tiempo. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien. Ahora, si Dio muere no nos importa mucho. A mí me toca hacer... La invencibilidad. Porque si no estamos jodiditos. Contra ese impacto de que grupo que se viene. Bueno. Muy complicado no es el bicho, ¿eh? Decían que podría ser más complicado que Trevac. Pero es que es muy fácil. Quitando el hecho de que aturda a Dio en las primeras dos rondas. Bastante sencillo el bicho. Bueno, pues ahora yo hago mi diligencia que es acudar al grupo. Y yo diría que ya está ganada, ¿eh? Bueno. Que yo diría ya está ganada. Con esa devastación que ahora va a meter. Vas a meter devastación, ¿cierto? Extreme. Hola. O es mi Wi-Fi. O algo anda mal aquí. Bien. ¿Es cool? Uy, me da que hemos perdido. Es cool, ¿eh? Ok. Esto puede ser bastante... Esto puede jodernos bastante. A ver. Que hay un básico. Bueno. Jodernos bastante como tal. No, ¿no? Porque Mortemaki es el que hace el daño. Sí. Aunque siga siendo básicos. Ya la tenemos. Bien. Pues aquí la rey del referente, gente. No me esperaba grabarlo, la verdad. Sinceramente. Pero pues vino a la ocasión y yo dije... Tomar por saco. También discúlpenme si hay momentos cringe. No puedo evitarlo. Soy nuevo comentando en esto. Entonces siempre va a haber fallos, ¿no? No hay momentos... Momentos que digas... Típico, ¿no? Tengo que aprender un poquito más de esto. Amigos, supongo que será cringe que hable sinceramente de esto. Pero... Pues... Pues me da igual, ¿no? Ahora mismo no es que vaya a ser algo al respecto. Pues... Dependiendo de que hagas curveball... Pues... Es que en realidad da igual. Voy a devastar por último. Sí, total. No puede hacerme nada. Bien. Extreme. Perfecto. Y ya está ganando, gente. Raid refrenante. Vamos a ver cuánto me da. Ojalá me dé 15. Porque este boss... Sinceramente no es la... No es la divina papaya, como diría Carter. Pero... Es que... Es que prefiero que me den más de los... Es que lo hago para tenerlos, sinceramente. Porque en el equipo no va a entrar este bicho. Hablando de eso... ¿Cómo lo mostearías ustedes? Eso es una duda existencial que tengo. Yo estoy bastante... O sea... Si alguien ve esto, me gustaría que lo digan en los comentarios. Porque... No tengo ni idea de cómo mostear este bicho. Porque... Está que lo del Morten con su purificación. Pero si no te toca el Morten, ¿qué haces? De ponerlo por encima de los... 149 de velocidad. 2500 de daño. Yo... Qué sé. Necesito... Necesito... Necesito consejo aquí, básicamente. Bueno... Como dije... Hasta aquí la Raid. Un gusto... Un gusto haber visto el video. Veamos cuánto... Bueno... Un gusto que hayan visto el video, joder. No sé hablar. ¡Uh! Adrix me... Adrix me... Bueno, en fin. A ver... Ojo... Crucen los dedos. Que sea poco, por favor. ¡Venga! ¡Vamos! Muy bien. Pues... Felicidades. A mí, supongo. Esperemos que después no veden 15 en Ceramagnos o Adros. Porque si no, me muero. Eh... Bueno... Adiós, gente. ¡Nos vemos!